En el ejercicio de esta figura se muestran dos bloques, uno sobre otro, que descansan sobre esta superficie horizontal y nos dan el peso del bloque A, 1.2 newton, y el de B, 3.6 newton. Además nos dicen que el coeficiente de fricción cinético, es decir, μk, es 0.3 entre todas las superficies de contacto. Por ejemplo, entre A y B, entre B y el piso, es el mismo coeficiente a considerar. Entonces, ¿cómo se muestra aquí? Sobre el bloque B actúa una fuerza externa, F, como se muestra en la figura, que va a arrastrar con rapidez constante hacia la izquierda al bloque B. Lo va a arrastrar. Y por supuesto, el bloque A va a quedar en esa posición porque está atado con una cuerda de la pared. Pero hay entonces un movimiento relativo entre la superficie A y la superficie B. Hay un movimiento relativo. Por lo tanto, hay una fricción cinética que se genera. Entonces, suponiendo que la cuerda está tensa, ¿no? Por esta acción que se está llevando a cabo, se pide calcular A, la magnitud de la tensión de la cuerda. B, la magnitud de la fuerza F, que es la fuerza aplicada. Ok. Entonces, usted aquí dice, ya tengo claro que yo, me preguntan a mí, calcular T, me preguntan, calcular F, dos incógnitas. Entonces, para calcular esto, yo pudiera decir, a ver, ¿desde dónde voy a analizar el problema? Bien. Entonces, yo decía, a ver, yo es como que estoy parado acá afuera, viendo cómo se mueven estos cuerpos. Porque también pudiera decir, voy a estar parado aquí, sobre el bloque B, o puedo estar parado sobre el bloque A. ¿Entienden? Tiene que decidir dónde está el observador. Si usted descarta estos dos y se queda con el que está afuera, entonces usted dice, ah, estoy escogiendo un marco de referencia inercial. Voy a escoger un sistema de coordenadas tal que sea para mí X positivo en esta dirección y Y positivo en esta dirección. Pero lo tiene que marcar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ah, entonces digo, a ver, si voy aquí con esto, podría decir, yo puedo escoger un sistema, un sistema en la que diga, el conjunto A y B es mi sistema. O sea, tengo un sistema de dos partículas, de dos bloques. Entonces, yo digo aquí, en este símbolo que está aquí, voy a poner todas las interacciones que tenga el sistema AB. Pero hágalo aparte, no lo haga aquí mismo. O quizá usted decida, no, no, ¿sabe qué? Como aquí hay mi intención, yo mejor voy a aislar y digo, voy a construir primero todas las fuerzas que actúan sobre A. Entonces usted tiene que decir, ah, el diagrama del cuerpo libre de A es el que tengo que empezar a hacer. Y lo mismo, ah, el diagrama del cuerpo libre de B tengo que hacer. ¿Entienden? Usted tiene que decir eso, si cada bloque lo aísla o no. Entonces tiene que dibujarlo para cada uno. No lo hagan en la misma gráfica del problema. ¿Qué más? Pero antes de eso tengo que ver cuáles son las interacciones. Entonces, a ver, palabra clave. Ah, ¿cuál es el otro estudio? Ah, ¿ah, con qué interactúa? Con la cuerda. ¿Ah, con qué interactúa? Con el bloque B. ¿Ah, con qué interactúa? Con la tierra. Hagan, por favor, eso que les estoy contando porque así van a aprender mejor. Ya cuando sean expertos. O sea, yo no les digo que yo cuando me pongo a resolver el problema hago esto. No, yo ya no hago esto. Pero es porque yo ya soy experto, por favor. Pero usted que está aprendiendo, hágalo paso a paso para que aprenda y entienda. Y ya que su cerebro, cuando ya uno practica tanto, se crean unas redes en las neuronas. Ya se asocian. Y cuando uno piensa en esto, eso se conecta rapidísimo. Que ya no es necesario hacer esto. Por eso que ustedes a esta altura, ya no dicen, pues, 8 por 7 es 50. Ah, tengo que sumar 8 por 2, 8 por 6. Porque cuando un niño está aprendiendo, es así que está haciendo. Y lo mismo le ocurre a ustedes. Ustedes se están saltando pasos, creyéndose que son expertos. Pero si hasta los expertos nos equivocamos porque nos soltamos estos pasos. Cuando los problemas son complejos. Entonces, hágalo así, paso a paso. Entonces, ahora sí. A, C. O sea, bloque A y C. Ah, entonces aquí va una fuerza etiquetada como tensión. Ah, le pongo la tensión. Ya cuando yo soy experto, cuando ya mi cerebro está desarrollado, hago esto directamente. Mientras tanto, no. A ver, bloque A, bloque B. Ajá. Con el B, entonces está aquí la normal de B sobre A. Mi cerebro está procesando esto. Ah, no es la única. Ah, entonces entre A y B es la fricción. Y como se está moviendo, es la fricción cinética. Ok, fricción cinética. Pero es la fricción cinética que le ejerce ¿quién? A es la que le ejerce B sobre A. O si quiere le pone un número, le pone, no sé, el 1 aquí, para no escribir B sobre A. Ya está. Hay dos fuerzas. Ahora, el bloque A con la tierra. Ah, entonces aquí está el peso del bloque A. Ah, listo. Entonces, ahora sí, pues, entonces usted pone aquí la normal de B que hace sobre A. Pone la fricción. Como esto se está moviendo hacia la izquierda del bloque, trata de llevárselo por consigo al bloque A. Entonces tiene esa dirección, la fricción cinética, porque intenta llevárselo para acá. Y le llama 1, esta que estoy escribiendo aquí. ¿Qué más? Ah, el peso. Entonces la fuerza de tracción gravitatoria de la tierra acá. Y listo. Entonces aquí pongo el peso de A. Cosa similar tiene que ser con B, ¿ok? Cosa similar. Pero practique, por favor, en los primeros ejercicios tiene que ser esto paso a paso. Y eso les garantizo que les va a servir y van a entender. Ok, entonces una vez que ya hizo ese ejercicio mental, dice en el bloque A, ok, ya están mis fuerzas, mi diagrama. Declaro para dónde pongo positivo de las Y. Entonces digo positivo de las Y, para arriba. Ok, esto te pone normal 2, menos el peso. Normal igual al peso. Y como conocía la normal, entonces, perdón, como conocía el peso, entonces conoce la normal, que es 1.2. Segunda ecuación. Sumatoria de fuerzas en X. Ok, sumatoria de fuerzas en X, entonces voy a decir, la fricción menos la tensión es igual a 0. Entonces de ahí despejo la tensión, que es igual a la fricción. Y finalmente la fricción es el mu K por la normal 2. Como la normal 2 conoce y la fricción es 0.30, puede multiplicar 0.30 por 1.2 y le da eso 0.36. Porque hizo ese producto. ¿De acuerdo? Entonces ya conoce la tensión. Ok, ahora, ¿qué toca hacer? El diagrama del cuerpo libre de depo. Entonces así mismo, repite, a ver, B interactúa con la Tierra, B interactúa con A, etcétera, etcétera. Y una vez que ya hace eso, entonces usted ya está experto y dice, ah, ¿qué es? Interacción con la Tierra. El peso de B. ¿Verdad? Interacción con la Tierra, o sea, con el piso, con el suelo, con este. La fricción 1. Ah, porque le llamé la fricción 2. La fricción 2 la llamé acá arriba, ¿no? Acá. Ahí está, de acá le llamé fricción 2. Por eso está acá. Entonces la fricción 1 es la que aquí se ejerce. Aquí. Este cuerpo arrastra y entonces aquí el piso le ejerce sobre el bloque B una fricción que se opone al movimiento. Por eso está para la derecha. Ok, entonces fíjese. Con el piso, con el piso, usted tiene que poner esta fuerza que está aquí y esta fuerza que está acá. Ah, esas son las dos interacciones con el piso, con el suelo. N1 y la fricción 1. Con la Tierra. Con la Tierra está la fuerza de tracción gravitatoria llamada peso. Con la mano que tira del bloque, F. El bloque B interactúa con una cuerda o con una fuerza que lo jala. Y quedando restante, la interacción que tiene B con A. La interacción que tiene B con A, usted ya lo analizó acá arriba. Entonces, por tercera ley de Newton, hay una que es para accionación a esta. Y dice, ah, ya, como esta puse para acá, esta va para el otro lado, porque son tercera ley de Newton, sentidos opuestos. Como esta es la que ejerció B sobre A, entonces pongo una igualita que es opuesta y le pongo acá N2'. Por favor, haga eso. Aquí yo sé que al final de cuentas, esta N que llamamos aquí, es el peso. Yo sé que es el peso. O sea, uno pone aquí peso de A. No está mal, no quiero decir que está mal, pero háganlo así como estoy escribiendo yo, por favor. Yo les digo por qué es importante hacer eso. Porque cuando ustedes están aquí en un ascensor y este se acelera hacia arriba, y tienen aquí A y B, y esto se acelera. Oiga, esto que está aquí está mal. Esto no es el peso. Cuando usted va a poner en B el peso, no es el peso. Esto es igual al peso porque la sumatoria de fuerza aquí es cero. ¿Ven? Pero como ustedes están acostumbrados a decir A, como aquí arriba está A, entonces además del de B, le pongo el de A. Ese es lo que están acostumbrados a hacer. Pero les estoy poniendo un caso en el que eso no es cierto. No siempre es cierto. Entonces, ¿qué tienen que poner? Acción, reacción. Usted dice aquí, interacción. A, B, B, A. Entonces aquí la de B sobre A es N2. La de A sobre B es N2'. Descubra, pues, si N2' es igual al peso. Si la sumatoria de fuerzas es cero, si hay equilibrio, sí. Y si no es así, tienen que encontrar, pues, ¿cuánto vale N2? ¿Queda claro? Por favor, tomen en cuenta esto que les digo porque es fuente de errores. Entonces, por eso es que les digo, haga la interacción, ponga la etiqueta de la fuerza, y luego dibuje una a una las fuerzas. Y ya construyó su diagrama. Entonces, hecho eso, por eso es que digo, porque yo no vi que estaban trabajando así, me preocupan. Porque voy a calificar unas seis lecciones que van a tener errores. Y yo no quiero que cometan errores. Quiero que salgan bien en las lecciones. Entonces, tiene aquí, sumatoria de fuerzas en Y, voy rápido porque esto es ya sencillo. N1 menos N2', menos peso de B, se acabó, igual a cero. Despeja N1. Ok, peso de B, peso de A. Ahora sí, digo, a N2', es el peso de A, porque por tercera ley de Newton, la acción y reacción en magnitud son iguales. Y como yo ya sé que N2, de esta ecuación de acá, es el peso, entonces, conclusión, N2', es el peso de A. Ok, pero no lo haga mecánicamente, porque no siempre es así. Listo, entonces ya sabe que la normal que le ejerce el piso sobre esto, sí sé, al final, es sumar los dos pesos. Claro, sí sé, es la suma. Luego, vámonos con la fricción. La fricción dice, es 1 igual, N2K por N1, porque está hablando de esta superficie, pues no, es la fricción de aquí por la fuerza que le ejerce el piso. Por eso pone FK, N2K por N1. ¿Cuánto es N1? Bueno, ya sabe que es 4,8. Y pone 0,3 por 4,8. Y ya encuentra la fricción 1, la que existe entre la superficie del piso y el bloque B. Ajá, ¿qué más necesita? Sumatoria de fuerzas en X. Todas estas tres fuerzas están equilibradas. En cuanto a X, dice, a ver, ¿por qué digo igual a 0 y por qué no digo más aceleración? Ah, porque me dice el problema que este bloque es arrastrado con una velocidad constante. Así me dice el problema. Y como me dice que se mueve con velocidad constante, entonces es una condición de equilibrio. Digo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces pone, la fuerza aplicada, ¿verdad? Pongo así, la fuerza aplicada, F positiva, menos FK1, menos FK2. Despeja F y le queda igual a FK1 más FK2. Y al final suma las fricciones que ya conoce y descubre cuánto es el valor de la fuerza que se debe aplicar para que este bloque se pueda mover con rapidez constante estando la cuerda tensa y ese bloque quietito. FK2. FK2. FK2.